Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, en mi vida, algo así en mi mar. Como mi poema eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú. Eres tú, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, como el fuego de mi hogar. 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 Lo que más me asusta del amor es amar y salir herida. Esa guerra sin cuartel, que es a veces nuestra vida. Es una guerra sin cuartel, que es la guerra sin cuartel. Eres tú, como el fuego de mi hogar. Y no hay más, tan sólo recordar y luego olvidar lo que fuimos. En opción no hay más camino, en opción no hay otra solución Así es el amor, vencedor o vencedor Lo que más me asusta es el amor, es luchar para no ser vencida ¿Qué será? Que siempre hay que llorar para poder ser una misma En opción no hay más camino, en opción no hay otra solución Así es el amor, vencedor o vencedor Él con su soledad, yo con mis fantasías Él buscando la paz, yo la vida Él o yo no hay más camino, en opción no hay otra solución Así es el amor, vencedor o vencedor Uh, hay otra solución Eso pienso en Dios Un amor, vencedor o vencedor Un amor, vencedor o vencedor